El reto grande que tiene uno frente a la metodología del caso es la rigurosidad con que el INALDE maneja la metodología del caso. Uno lo ve cuando hace otros posgrados, otras especializaciones en el exterior que dicen que tienen la metodología del caso, pero realmente la rigurosidad que tienen los profesores del INALDE en la metodología es muy buena. Que lo enfrentan a uno realmente a estar preparado, que lo enfrentan a uno realmente a llegar con la mente abierta y a formar criterios de decisión y a ver alternativas que uno en un momento dado no la ve, porque los profesores realmente honran el método del caso más que el caso mismo, es honrar el método del caso y dejar que las ideas fluyan y dejar que la discusión progrese y ver otros puntos de vista que uno realmente no encuentra en otras universidades y yo creo que es algo que diferencia al INALDE de las demás.